Hola, hola. Estamos a 19.56 minutos en el día 24 de octubre del 2023. Con gusto saludarles. Esperamos que todo se mantenga con normalidad. La conexión. Hola, Cristina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bien, gracias a Dios. Aquí ya conectada. Gracias. Excelente, un placer. Bienvenida. Gracias, igual. La disculpa es que ayer sí tuvimos problemas. Ah, sí, así me dijeron. Pero ahorita, mire, todo normal. Es que yo creo que me han contrabandeado la clave. Bueno, entonces hemos estado haciendo espionaje por ahí y sí creo que como que están ahí faqueando. Probablemente internet. Sí, necesitamos tener pues una buena cobertura. Pero eso sí que también había como un problema con mi repetidor. Ya que no tengo el punto central, no lo tengo acá ahorita. Pero ahí estamos. Primero, Dios todo salga bien. Y gracias por participar. Un placer. Bueno. A la orden. Aquí está lloviendo por si acaso se me desconecta el internet. Excelente. Voy a tomarlo en cuenta. Muy amable. Saludos, Bella, Flor. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias, Dios. Bien. Fíjense que en este celular, la cámara se le ha arruinado. Así que no puedo encenderlo. Excelente. Gracias por notificar. Muy amable. Y de igual manera, aquí está comenzando a llover. Entonces, por cualquier cosa. Sí. Ya sabes. Es una realidad nacional. Todavía no se ha ido el invierno. No, de hecho, acá ha estado con ganas ahorita en la noche, aunque ya llovió en Sonsonate, pues, y parte de Sonsacate. Yo trabajo entre los dos municipios, Bacabecera y acá, pues, estuve lloviendo en la tarde. Así que esperemos que todo bien. Un gustazo. Esperemos que sí, cabal. Dejemos ahí que Diosito, pues, tome el control. Un placer. Y vamos a dar unos minutos. Apenas vamos agarrando aquí la activación. Son las 7.59. A ver qué pasa. Así que pendientes. No faltarían 13 personas. Hoy sí está bastante fuerte. Quizás por el día de ayer, pues, se me sintieron tristes. Vamos a ver quiénes se van con ellos. Sí. Ok, 24 de octubre. Estamos en la sesión. De hecho, acá se repite la sesión 10, que no se pudo dar ayer. Todavía nos faltarían 6 sesiones para las 16. Vamos a esperar. En ese caso, el viernes, si no tuvieramos placer. Fíjese que le voy a contar. Ahí voy a esperar que me confirme Inglés Corporativo. Si gusta, vamos a ver quién se conecta y les vamos a preguntar, porque como ellos definen según la agenda, si se repondría esta semana o terminaríamos un día después, que sería martes 7 de noviembre. Por ahí vamos a estar al pendiente. Ok, ellos nos van a dar las indicaciones. Ok. Gracias por preguntar. Yajaira, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Un placer. Todo bien. Buenas noches a todos. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Activado. Bien, ahí, mire, un poco apenado. Hoy sí bien conectado. Sí, más o menos un 85%. Ya descubrimos ahí un poquito. Creo que nos están robando un poco el Inter, entonces no me llega full. Entonces, pero bueno, eso vamos a revisarlo bien. Pero hoy, primero Dios que no se nos caiga y vamos a estar hasta las 9. Muy bien, gracias. Con gusto, bienvenida. Saludos, Marvin. Buenas noches. Marvin, Alejandro. Buenas noches. Ok, pendiente. Quienes van de camino, ahí se reportan. O pendiente. Activan y se van hacia su casa. O van del trabajo a su casa, no sé. O viceversa. Hay quienes que de repente les toca trabajar. Pueden hacer al fondo. Ok, cinco personas a las ocho con un minuto. Recordarles que estamos en sesión diez. Lastimosamente perdimos la de ayer. Y hoy sería la sesión diez. Nos quedan seis. Por ahí estaba preguntando, Cristi, si se repone este bien, yo ahorita voy a esperar indicaciones. A ver qué nos dicen. Yo creería que posiblemente, como eso se tiene que enviar un dato ahí, creo que quedaría para el final. Pero ahorita se está conectando Paola. Vamos a ver qué nos dice. Le voy a dar pase acá. Para que ella nos comunique. Yo le voy a dar pase ahorita. A ver qué pasa. Y por favor, en este momento, ir colocando presente como parte de ahorrar tiempo. Ahí lo pueden hacer en el chat de Zoom. Agradezco que estén presentes. Y seguimos dando acá los pases. Tenemos siete activadas. Nos faltan más de la mitad. Para que nos den el ok de iniciar la sesión. Buenas noches, Brice. Briceita. ¿Tú bien? Hola, hola. Presente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está genial, como dice Chibayé. Excelente. Muchas gracias. Ahí me quedo en la luna con el portugués. La canción de Chibayé. Ah, ya me dijo. Excelente. El nivel de portugués que tengo a Chibayé. Está bien. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. Ok. Realme unos segunditos. Solo voy a activar algo acá. Permítame. ¿Todo bien? Gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Ok. Seguimos dando el pase, ahorita serían 11 participantes. Vamos a activar la cámara por acá. Hola. Estamos dando pase. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Regáleme un segundo. Ok, ahí estamos. Vale. Los últimos conectados serían Yolanda y Sandra, me parecían. Buenas noches. Y Silvia. Buenas noches. Ok. Ok, tenemos 12. Solo me confirma Paola, siempre estaríamos a la espera de los 15, Pao, para poder nosotros dar... Sí, sí, siempre. Ok, excelente, gracias. Muy bien, vamos a ver ahí en el chat, a ver si hay alguien que va en camino, porque siempre tenemos personas que todavía hasta ahora van de camino, pero igual. Bueno, agradecemos a quienes ya estaban desde el tiempo unito. Gracias por su esfuerzo. Ok, nos faltan tres personas para que nos den el banderillazo de salida. Ok, Ever está acá, nos quedarían dos y Nancy, gracias a Dios, uno más y llegamos a la mesa. Así que, bienvenidas, bienvenidos, por cuestiones de tiempo, estamos revisando acá la sala de espera, si alguien no le ha saludado, me regala unos segunditos, y quienes ya entraron y ya están activos ahí, por favor, marcar presente en el chat de Zoom. Eso me sirve y me ahorra muchísimo tiempo para estar moviendo acá las presentaciones. Así que, gracias por su asistencia, espero este día, en nombre de Dios, todo nos salga bien y mantengamos la señal. Así que, gracias por poner presente. Ok, yo creo que, creo que ya tenemos catorce, faltaría una persona, para poder dar inicio. Tenemos que aparecer, Rosita nos va a salvar, Rosa de Los Ángeles. Bueno, ahorita ya vemos diecisiete, porque somos dos de Inglés Corporativo y quince participantes, esperamos la señal ahí, de Pau, y por favor, poner presente y que nos den el aval. Pau, ¿habíamos quince, Pau? Sí, ahora sí, Dani. Ok, gracias, Pau. Bueno, pues bien, gracias por la espera, vamos a presentar el material de Instagram para esta sesión. Por ahí compartía un poquito acerca de la old school. Yo mencionaba el tío, la carreta de Chillona, el padre sin cabeza, creo que la mayoría estamos un poco ahí recordando. De hecho, muchos cuentos que se han ido perdiendo, pero son historias de nuestro pueblo. Y así nos pasa a nosotros. No sé si nosotros nos hemos percatado, pero muchas empresas tienen sus mascotas. Empresas de comida, en los mundiales, siempre crean una mascota para cada mundial. Entonces, a veces esos recursos son interesantes porque es como, por ejemplo, los peluches. Es como les quitamos nosotros a los niños esa fascinación por los peluches, por los muñequitos. Y vemos que el cine se ha lucrado siempre de historias, unas inspiradas en personajes reales, otras en personajes ficticios. Pero creo que la mayoría hemos disfrutado de la gran pantalla. Y no digamos ahora el formato que está adaptado a las nuevas generaciones, que sería el formato Netflix. Es decir, por bocadillo, por secciones. Entonces, algo de eso podemos nosotros agarrar para nuestras marcas y llevar a nuestras audiencias a tener esos momentos de poder ellos estar en el día a día. Scroll, 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 curioseando. Y qué mejor manera que lleguen a mi marca al ver algo que les llama la atención. Así vamos a partir el día de hoy. Es decir, copiamos del formato de cine esa parte de los efectos de movimiento, ¿ok? ¿Qué sería, ya Jaira, ver una película y no tuviera, y fuera de acción, y no tuviéramos esos efectos de los bombazos? Y por supuesto que los cines no tuvieran esos sistemas súper sofisticados para que el sonido vibre ahí en la sala, ¿verdad? ¿Qué pasaría, ya Jaira, sentiría la misma emoción o quedaríamos insatisfechos al salir de esa sala? Comentario. Yo creería que no, que no fuera la misma emoción porque incluso hay un cine que ahora tiene hasta los sillones o las bancas que hasta vibran y que lo mueven. Entonces, yo creería que no, que no es la misma emoción si solo fuera solo el movimiento. Exacto, muy bien. Qué bueno que usted me agregó un extra que sería la sensación de que ¡pah! Un bombazo ahí vibra la silla. Entonces, así vamos con el tema de Instagram. Los efectos especiales han sido creados para que nuestra audiencia, en especial cuando son nuevitos, dice, ¿y de qué va esta marca? ¿A qué me puedo encontrar? Si es ropa, anda la gente pues viendo ahí qué hay, ¿verdad? Pero normalmente nuestras historias son las que atrapan a la gente. Quiero confesarles algo, piensen que yo soy poquito, no porque no me guste, sino que por mi agenda de lunes a domingo, ya les he comentado más o menos mis ajetreos. Pero nada menos hace un mes o más me atrapó una serie en TikTok de una novela, no sé si era de Turquía, no sé dónde, o de la India. La cosa es de que bocadillo en bocadillo de dos minutos, más o menos la duración de cada segmento, vi varios capítulos y me atrapó. Entonces, es interesante como algo que a pesar de que es un conjunto grande, es como un pastel, ¿verdad? Que uno con un poquito que pruebe, ya puede detectar la textura de la torta, si fue hecha con amor, si fue hecha con el énfasis de que la gente dijera que en este pedacito de pastel prueben nuestra marca. Por ahí vamos. Entonces, cada uno este día reflexionemos y digamos, ¿cómo le puedo agregar a mi contenido? Yo sé que muchos acá se hicieron un sondeo, sé que quizás, no sé, no puedo dar un número exacto, pero creo que la mayoría todavía no estamos utilizando el Instagram. Queda claro que hay una audiencia bien joven ahí, pero sin embargo, Jaira no me va a dejar mentir, vea, en su estrategia a largo plazo ella dice, yo voy a atender los segmentos que ya tengo, ¿ok? Ella ya puede ir definiendo quiénes están entre 30 a 40, 40 a 50, o si estoy de 20 a 30, ella ya va agarrando pues esa línea y encajando ahí. Pero ¿qué pasa con los que vienen, que son asiduos a redes sociales como Instagram? Pues podemos atraparles a través pues de tener contenido en esa red. Ahora, también aclaro que si alguien me dice, no, Lick, yo por el momento siento que me voy a sobrecargar, pero por lo menos ya lleva la base para poder trabajar lo que es Instagram, ¿ok? Entonces, el movimiento sí o sí tenemos pues que aplicar. Por lo menos en esta sesión nos habla de los más tradicionales. Voy a bajar y vamos a empezar a hacer un contexto de cómo nosotros podemos aplicar Instagram a nuestra estrategia de contenido o a nuestros canales adicionales para comunicación. Vamos a ver. Los efectos de giro y el zoom y pan son, el zoom de hecho es súper antiguo, ¿verdad? A tal grado de que en diferentes formatos de video, siempre el zoom ha sido destinado, por ejemplo, en un paisaje, para que de repente un elemento se empiece a acercar, por ejemplo, está un lago y de repente está una barca, está una canoa, no sé, lo que se les ocurra, y hacen el zoom como para dar un contexto acerca de lo que está dentro del panorama. El zoom y el pan es la panorámica, es cuando a veces se utiliza para dar muchas cámaras, ahora lo incluyen en lo que son los celulares, ahora existe la forma de dar un paisaje panorámico, y eso funciona mucho en el tema del paisaje, ¿verdad? O cuando queremos abarcar lo que son varios elementos, ¿ok? En este caso, pues, la ilusión de profundidad o el parallax es para elementos en primer plano o fondo, ¿ok? Por ejemplo, yo mencionaba aquel día el tema de, no sé si ustedes han visto unos diseñadores que hacen un efecto que le dan zoom y se ve un objeto, y de repente le vuelven a dar zoom y se ve otro objeto más adentro y le van dando zoom y pareciera como que se va expandiendo, pero llegan a un punto o siguen expandiendo, por ahí va más o menos el efecto parallax en dar la ilusión de profundidad, pero ese es un efecto que ya está parecido a quienes usaron en algún momento, en vez del PowerPoint, salió pues una aplicación que vino a, se me ha escapado el nombre ahorita, si alguien me puede recordar le voy a agradecer, se me ha ido, de hecho yo defendí la tesis de legislatura con esa aplicación que vino a hacer ese efecto parallax, era de que usted ponía una imagen de amplia de pixelaje y de ahí se enfocaba al fondo, ¿verdad? Y de repente seguía abriendo, seguía abriendo, no sé por qué se me ha escapado el nombre, pero ese es un efecto parallax, donde da la sensación que va profundizando, expande, llega a un punto, sigue como que adentrándose, como que fuera buceando, ese puede utilizarse como para efecto de poder ir haciendo esa como profundización, ¿verdad? De una imagen o algún producto, por ejemplo. Hay quienes lo han utilizado, plat, ¿cómo se llamaba? Se me ha escapado. Entonces podemos, por ejemplo, hacer en productos de belleza, por ejemplo, hacer un efecto parallax, donde de repente usted ve el frasco y hace un zoom y de repente menciona las características de lo que es el tapón, luego se baja, se va a la viñeta, explica sobre cualidades de lo que es los ingredientes, las propiedades que tiene. Es una forma de nosotros poder ir utilizando esos efectos. El zoom y la panorámica son claramente herramientas que nos ayudan a nosotros a enfatizar nuestros productos o nuestros servicios. El texto, obviamente, bien utilizado, pues hoy se dan cuenta que desde los comerciales tradicionales usted está viendo en televisión de repente alguna oferta, ¿sí? Una promoción y de repente podemos observar esas animaciones de texto que hacen ya sea un desvanecimiento o algún movimiento para hacerlo un poco más dinámico, ¿ok? Efectos de letra sirven para que también nosotros podamos tener esa sensación de que el texto no está un texto tradicional. De repente puede circular de un lado hacia otro, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo o ¡pum! Simplemente algún movimiento donde queramos remarcar, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese ya Jaira va a lanzar hoy para porque ya viene el Black Friday, de hecho ahorita muchos están en el tema de Halloween, pero bien, digamos que estamos en el Black Friday, quisiéramos nosotros enfatizar que va a haber una promoción en Black Friday. No sé ya Jaira si en este momento ya tiene contemplado alguna campaña de Black Friday como para decir ¡Ey! Voy a aprovechar que viene la temporada para los jóvenes y vienen las vacaciones y los jóvenes van a tener tiempo para poder ejercitarse. ¿Cómo vamos por ahí Jaira? ¿Comentarios? No, Lick, la verdad que no. No hemos pensado en campaña. La verdad que no, le fallé. No, 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 no se preocupe. Fíjense que yo igual les digo por ejemplo con el grupo de WhatsApp a veces me dicen ¡Mire, Lick! Como que me le dio la mente y de repente estábamos ahí ya sea dos cosas. Una que estaban pensando que el lanzamiento, ¿ok? Y no se preocupe, mire, les confieso, yo pasé tres años que pasé deportado y no le daba ni pies ni cabeza en el restaurante hasta que esto que estamos haciendo ahorita me sirvió cuando alguien me dijo no, me dijo hacer la temática, primero analizar tu ciclo de enero a diciembre, mira cuáles son las campañas de 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 rigor, ¿verdad? Cuando decimos campañas de rigor son las que ya son las temporadas básicas de ese rubro y luego pues vas a crear algunas ya sea que son tendencias que otros países pues nosotros adoptamos o simplemente de repente hay alguna fecha que de repente se va quedando en el olvido y nosotros podamos remarcar algo acerca de esas fechas. Por ejemplo, Día de la Hispanidad, hoy poco se ve que era el doce de octubre, ¿verdad? de repente veíamos no sé los acuerdos de paz ¿sí o no? Entonces, por ahí, de repente cada quien en su ruro repito, puede ser que retome aquellas fechas que ya existieron o adoptamos tendencias que están en otros países y que al final a veces no da pena porque creo que en este en este grupo que me dijo creo que fue Alicia me dijo ¿qué hacemos? Yo le dije tenemos tres opciones la primera es ser disruptivo ser disruptivo es lo que nadie está haciendo y nos lanzamos a hacerlo ¿sí? Ese era lo primero lo segundo cosas que ya se vienen repitiendo y que podemos mejorar ¿sí? Y la tercera era que en modo acopio pero a mi estilo ¿sí? Esa era la temática que tenía entonces Yajaira pues pudiera incluso fíjese testear a ver si conectamos con el Instagram alguna campaña para jóvenes acerca de Black Pride ¿sí? O simplemente una promoción de verano ¿qué le parece? Sí la verdad que sí a veces uno lo que necesita son como unos pequeños chispazos como una pequeña idea para como para ir armando para ir madurando este ese tipo de ideas ahora yo tengo una pregunta Sí, con gusto Vaya mi cuenta de Instagram yo no la utilizo casi este la del gimnasio porque la audiencia es demasiado pequeña entonces digo yo ¿para qué voy a estar trabajando en algo que solo tiene como 15 seguidores? Porque tiene como dos meses nada más Sí Entonces a veces lo que hago que edito en Instagram porque me gusta la no sé la edición que tiene Instagram más que la de Facebook y me llevo la historia o la publicación para allá porque el fuerte de la página del gimnasio es en Facebook en Instagram no pero es por eso porque hace poco la 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 abrimos pero ahora bien sigo o sea usándolo publicando aunque no hay audiencia o solo me me traslado y lo hago en la que sí hay Sí sí ok buena pregunta y es un reto muy buena pregunta fíjese bien para cuando no tenemos como usted dice quizás una no sé como que no le hemos invertido tiempo y no he crecido por ahí vamos pero fíjense bien vamos a esto si hay una audiencia que pudiéramos captar cuando digo pudiéramos porque me hago como parte de Power digo yo porque fíjense que sí me pasa cuando yo he trabajado proyectos en los que me he tenido que algunos solo he estado así como a la par con los dueños de negocios pero en algunos de repente me sentí y decirle mire me voy a meter tres meses de cabeza y yo me voy a hacer como que si fuera o soy ya parte porque desde el momento que yo soy pues el el apoyo soy el el colega ahí de la de los empresarios me ha tocado meterme pues de cabeza y le voy a responder fíjese que en ese sentido para ir capturando audiencias podemos empezar como repito se llama el el producto mínimo viable así también podemos utilizar nuestra red mínima viable para ver si imagínese que si yo pruebo póngase este mes de noviembre de meta es decir voy a elaborar dos campañas así de simple dos campañas para no quemarme y hacerlo más mínimo viable en cuanto a contenido y ver si nos cuaja como decimos en buen salvadoreño aplicando pues como los lácteos verdad aplicando el el antes era la pastilla de cuajar cuajar hoy es el el líquido para cuajar entonces pueden probar para ver si vale la pena por el mínimo esfuerzo la mínima cantidad de tiempo para poder crear contenido y si conectamos audiencias entonces yo digo hay una masa crítica que en marketing pues nosotros es aquella cantidad de suscripciones que usted dijera vale la pena pues que yo dijera en un mes dos campañas o una sola y probemos la semana de lanzamiento la semana de seguimiento y la semana de cierre por cierto una compañera del otro curso decía que ellos lo lanzan para 21 días y les funciona hacen una semana de promoción una semana de captación y una semana ya para cerrar y hacer métricas si valen la pena las campañas todo va a ser de que primero describamos y decir me voy a apostarle a rangos de tal edad a tal edad que son las audiencias de instagram esta campaña exclusivamente para ellos como repito serían jóvenes que van a ir de vacaciones y que quisieran ir de noviembre a diciembre antes de ir a clases que quisieran pues hacer pues gimnasio ¿verdad? y definimos de esa audiencia por lo menos unos tres perfiles uno que sea ¿por qué? por el tiempo que desean aprovechar para hacer ejercicio usted va a definir pues si tienen bicicleta si tienen aeróbico yo ahí sí desconozco qué es lo que le pudiera servir a los jóvenes entonces hacemos tres tipos de producto mínimo viable ¿ok? los que van por fitness los que irían por músculo porque muchos que puede hacer que se empilan y dicen yo voy a hacer pesas porque quiero llegar bien cholo para el 2024 se da el caso ¿sí? y yo lo he visto de hecho admiro mucho la gente que en la parte deportiva si han ido pues bien bien seclí y de repente se ponen y un gran cambio pero por ahí vamos entonces sería músculo fitness o simplemente algo en la agenda para poder tener que hacer por ahí le pudiera decir uno mínimo viable y que lo pone las dos opciones o lo hacemos paga o lo hacemos genérico orgánico y veamos qué pasa no sé si le parece Aire sí la verdad que sí me parece yo creo que le voy a escribir Lick ya escriba me voy a las diez y media muchas gracias sí es que mire yo he trabajado fíjese bien yo he trabajado en lácteos algunos como asesor empresas de lácteos empresas de transporte empresas de turismo en pizzerías comedores restaurantes y me ha servido como repito algunas cosas no se inventa la rueda simplemente es de ver los públicos y como que uno va ganando esa experiencia como en la pesca verdad que uno dice por ejemplo en mi pueblo yo crecí en Acajutla hay pescaditos que son de de anzuelo sí y tienen un cierto tipo de carnada si va a pescar en Bocana si va a pescar por ejemplo en Acantilado pues va con cuerda pero es otro tipo de carnada entonces así es el marketing es decir uno dice depende la zona donde voy a pescar así es la carnada y las herramientas sí luego tenemos lo que es la atarraya luego tenemos trasmayo para los que ya van más más adentro y quieren peces más grandes obviamente más recursos combustible lancha más personal y así son las ventas yo depende de lo que quiero decir voy a pescar un pescado y por ahí va la respuesta a la pregunta que se me hace voy a empezar con esta red que no tengo pero probemos porque la carnada cuál es o sea el canal es Instagram para estas audiencias obviamente tengo que emparejarla a lo que ellos andan buscando en esa red incluso pueden hacer incluso retos campañas por ejemplo un reto decir no sé el fitness porque me imagino que usted trabaja con marcas pues las que le venden las pesas a quienes las bancas para hacer ejercicio hay un proveedor podemos hacer un reto yo trabajo mire yo he montado por ejemplo festivales gastronómicos yo con una asociación yo era socio montamos al principio los primeros seis dimos lástima seis festivales gastronómicos pero ya al séptimo empezamos a a enderezarnos hasta que cumplimos la meta de hacer veintidós festivales gastronómicos la constancia empresas de lácteos empresas pero obviamente tiene que como que dice pasar uno el desierto para que la gente crea y diga wow estos tienen un espacio donde me van a tener gente cautiva que me va a consumir esto por ahí vamos las redes sociales son lo mismo y eso se los pido de corazón son tribus donde por ejemplo gastronómicos empezamos en un lugar no nos pegó empezamos en otro no nos pegó hasta que hicimos una alianza estratégica para que tengan una idea los que los que han ido a Cajuta hay un muelle que es el muelle de los pescadores ese está justo enfrente del muelle principal cuando lo hicimos ahí que logramos hacer una alianza con los pescadores con la fuerza naval con la PNC etcétera eso se volvió ya repetitivo porque la gente dígame quién no va a querer estar en ese muelle con rocas que casi siente que los pescados le saltan en la cara ve los pescadores que están saliendo a traer los productos obviamente pues como repito pasamos 6-7 que nos dimos en la cara hasta que logramos el lugar idóneo sin hacerle competencia obviamente a los comedores de la zona llegamos a un convenio y ahí sí ya era que cada 15 días la gente pues como llegaban a comprar pescado eso es la alianza que hicimos ellos vendían sus pescados vendían sus marijos nosotros les dábamos una contribución pero no en dinero sino que en especies por ejemplo con alianzas estratégicas con gente que les donara basureros hicimos alianzas con la empresa privada que les donaran basureros que les pintaran postes que les llegaran a soldar cosas por ahí más o menos fue la forma que hicimos la alianza estratégica y para cerrar con lo que dice ya Jaira usted pudiera hacer alianzas o sea dando es como recibimos decir por ejemplo una marca de camisas decirle mira te unís a esta campaña vamos a hacer las camisas el fitness del año y hacemos el reto como usted quiera si hace reto si hacen simplemente la campaña para atraer esa gente o no sé y puede incluir un nuevo servicio no sé ahí solo como usted dijo platicamos ahí en persona y vemos que hacemos y los giveaway que tan que tanto funciona porque pues de una cuenta lo trasladan a otra y si cumple los requisitos buena pregunta el giveaway yo lo lo sugiero para para las audiencias que ya tenemos porque fíjense que se nos se enojan los nuevos o sea yo puedo estar haciendo giveaway pero si yo le doy a los que ya van entrando nuevitos yo le digo por expresión me pasó con una marca de educación que estábamos con antes no era giveaway era simplemente alguna dinámica y salían favorecidos las audiencias nuevas no es que esté malo y ni me vayan a malinterpretar las audiencias nuevas pero que decían los que ya estaban ahí mire fíjense que yo veo que regala porque la gente está bien pendiente y me decían no ese es para fidelización el giveaway si muchos lo están haciendo y está bien para generar nuevos clientes está bien pero no me dejen a la gente el giveaway para la gente que ya está comprando para fidelizar esa es mi sugerencia como repito cada quien también pues toma sus decisiones pero muchos están haciéndolo yo sí diría diría algo si va a ser giveaway mantenga con sus recursos internos a los clientes que ya están y con alianzas estratégicas para los nuevos clientes sí yo por ahí sería mi consejo bastante bastante sano ¿ok? ¿qué les parece? no sé si alguien me va a decir yo estoy en contra de usted y aquí estamos para poder también debatir y que me cuente sus experiencias pero yo por lo general sí les digo que me ha tocado estarme discutiendo con las audiencias que ya están no sé que alguien me pudiera decir si está de acuerdo si está en desacuerdo tenemos una tercera opción comentarios adelante ajá hola hola marvin que dice cómo está con la comidita ya puede activar por ahí el micro o o la amiga portuguesa liceida salvador ¿qué opinas acerca de los giveaway? gracias como que usted dice siempre que es como que una carnada para cada pez ¿verdad? sí creo que pues las empresas deberían de tener como que para mí todas las carnadas para poder agarrar todo tipo de pez pero también no sé si segmentar tanto sea tan bueno como tener una sola carnada o sea es arma de doble filo encasillarse solo con una con una sola cosa por ejemplo la amiga que dice que solo tiene Facebook y que ahí en Facebook mueve todo pero en la generación Z casi no usa Facebook usa más Instagram entonces podría apuntarle a tener eh personas más jóvenes en el gym ¿verdad? y personas que pues van a hacer más uso del gym porque tienen más energía y todo eso pero no también pero no sabemos también el poder adquisitivo de esas personas porque si solo son bichos pues no van a tener la plata para poder pagar el gym pero no necesariamente porque ahora la generación Z ya anda por los 21 22 años significa que ya son ya pueden ser colsenteros entonces un colsentero anda ganando entre 8 900 dólares ya se puede pagar el gym entonces ya podría ella pero es como usted dice ahí al gusto de cliente sí sí bueno fíjese que salen varias cosas usted dijo algo importante dijo que para usted no es bueno mucha segmentación sí y no ¿verdad? sí en el sentido que cuando tengo bajo digamos siempre va a haber digamos la parte de presupuesto generación o no a nivel de nuestra cultura siempre lo vemos como un gasto pero comparado pues a marcas que ya sí o sí están en el ADN diría que la proporción de la carnada va a ser de acuerdo pues al pez y eso sí lo aclaro en el sentido de que hay peces que de repente pues de hecho la carnada no es sofisticada solo para que tengan una idea ustedes veían las caricaturas las famosas lombrices si bien es cierto se puede utilizar pero casi siempre es más recomendable utilizar presas del mismo del mismo mar por ejemplo cuando va a pescar en el mar usted puede ocupar por ejemplo chacalincito que es el camaroncito más chiquitito y en pequeñas raciones ya es muy apetecible y así usted puede ir cambiando la carnada para cerrar repito tendríamos tendríamos que analizar qué es lo que a la audiencia le gusta ¿sí? en el sentido de que al tener bien claro qué es lo que le va gustando a la audiencia en esa manera creo que la carnada se vuelve más más exitosa por ejemplo fíjense bien si yo tengo un cliente premium ¿qué pasa? muchas veces un cliente premium la característica que tiene que es fiel en primer lugar por el poder adquisitivo y casi siempre creo yo de que lo que más le apuesta es como que un buen trato sentirse importante y puede hacer que a veces no conecte con las regalías repito es de ir midiendo ok pero ¿qué pasa con ciertos públicos que son como que siempre están pendientes y que me das es decir hay unas audiencias que sí definitivamente van a estar viendo que sale que se les que se les puede obsequiar entonces ahí cerraría en que pensemos el giveaway cómo lo vamos a canalizar ok así que dejo ahí para que cada uno retomemos en el sentido de las redes que no las estamos o no las tenemos crecidas podemos empezar a ver la audiencia obviamente repito ya Jaira no desistamos porque fíjese que quieras o no media vez tengamos presencia la gente siempre consulta el contenido y a mí me ha pasado que de repente fíjese bien yo en Instagram sí soy poco soy más de Facebook pero ¿qué ha pasado? de repente me han contactado porque estaba un video para que tengan una idea de hace dos años que quedó un contenido que había compartido y llamó la atención y la gente consulta obviamente revisan y dicen yo veo que no está activo pero quería escribirle ok ya me ha pasado ya sea para por ejemplo lo de lo del programa que estuve o cosas así de vento ¿verdad? la gente consulta pero dejo ahí en el tintero creo que ya Jaira ya tomó los apuntes y yo quedo a la espera que nos mensajemos ¿verdad? muchas gracias ok me voy a bajar fíjese que todos los efectos al final que podemos utilizar siempre tienen como su su característica por cierto ya Jaira mencionaba que ella le sirve como plataforma de edición sí está bien pero también le decía a Alicia no sé si ustedes se recuerdan la primera semana que a veces también para que seamos premiados con el algoritmo aprovechemos de que en la plataforma madre es decir la red social donde creamos el contenido con sus herramientas en cierta manera pues ya está como que el algoritmo detectando pues que ha sido fuente de su de su lugar es decir ok creo que el ejemplo que utilicé si no mal recuerdo era que si yo tengo restaurante está la restricción que no puedo entrar con alimento porque le supervisan y no tendría lógica de decir ok pero tiene que consumir acá lo mismo pasa con las redes a veces cuando migramos contenido a otras no está o sea de hecho no se lo van a vetar o se lo van a prohibir pero pero sí a nivel de algoritmo si es necesario como para los tipos de audiencia que consumen ese contenido con esas herramientas o esos estilos si es un poco más recomendable que lo hagamos en la en la fuente es decir en instagram utilizo reel es una audiencia reelera es como decir como los cafeteros cafeteros los que son lecheros lecheros lo que son de helado son de soda así funcionan también las redes sociales con respecto al contenido me voy a adelantar acá porque filtros sombreados es como que lo más lo que más pues nos nos ayuda para darle un toque especial pero fíjense que quizás me voy a detener acá porque hay efectos de todo capas máscaras acuérdense que las máscaras es cuando utilizamos una experimentación y sobre todo superposición de lo que es más que todo no sé si ese iba en la lista de videos que les mandé si no lo voy a buscar y se los reenvío porque eso sirve mucho para quienes están con el tema de máscaras y capas sirve mucho para quienes están en make up make up sería maquillaje ¿por qué? porque normalmente si funciona cuando hacen como esa transformación y por cuestiones de tiempo ya tienen unos como videitos pregrabados donde ya hace la transición donde está la cara sin maquillaje y luego pues ya utilizan las máscaras las opciones de superposición para ya mostrar un producto acabado de igual manera puede ser para alimentos cuando está haciendo una receta y puede enfocar el producto en crudo y luego por ejemplo una hamburguesa están sus panes están ahí en crudo unas papas crudas y de repente aparece ya una una hamburguesa cocinada ¿ok? ¿qué más? en ropa igual ¿verdad? alguien que esté sin outfit y está ahí en un video crudo y luego aparece ya con un outfit ¿verdad? por ahí vamos la creatividad y la coherencia pues creo que tiene que ir de la mano porque no sé si se percatan yo cada día fíjense que hay que practicar bastante aparte por el tiempo fíjense que yo voy como viendo en cada video que subo y pues sé que algunos pues logran verlo los videos de anuncio y ahora por ejemplo mencionaba cuando yo hago una palabra cuando ya vamos haciéndonos asidos a la edición de video uno descubre algunas cosas que son por ejemplo si graba una historia con voz en off usted como ya tiene el video la idea principal la graba o va uniendo trozos y trozos de video se va dando cuenta que eso funciona mucho como para poner en perspectiva la voz en off pero cuando ya por ejemplo yo hago transiciones o algún tipo de efecto que yo menciono algo acá cuando ya estamos revisando revisando y digo hey aquí activo algo utilizo alguna máscara utilizo alguna animación pero también la música no sé si cómo la sintió o alguien que escuchó el de la carreta chillona que le llamó la atención si lo pudieron ver si no lo ven después y mañana me pueden hacer los comentarios pero no sé si lograron detectar el tema de la música con respecto a la carreta de chillona de hecho las mismas aplicaciones ya están por la temporada ofreciendo música de miedo música de misterio no sé si a Jaira logró ver el video o alguien que me pueda decir el video de anuncio yo lo vi y dije yo ah por Halloween si escuché escuché el efecto y si estaba interesante y lo mismo pasa quizás cuando hay música nueva y uno la pone en las historias porque también como que es tendencia entonces generamos vistas no sé si estoy mal exactamente exactamente entonces esa es una ventaja porque como ya hay un hilo no sé si ustedes se han fijado que hay un hilo conductor cuando está de moda por ejemplo les voy a decir una canción que ahorita ya ya bajó pero por ejemplo Calm Down Baby Calm Down Calm Down para 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 híjole no sé cuánto tiempo pasó pero toda la gente en YouTube busquemos quién es ahí aparecían los personajes que era Selena creo y se me olvidó el nombre del muchacho pero pegó luego se acuerdan de Monkey Dance pa 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 para pa pa y uno como que va atento a las tendencias entonces la creatividad la coherencia a eso me quiero y que bueno lo que dice Yajaira estar pendiente en el tema de coherencia visual efectos temáticos yo le agregaría la parte musical que está en el manual es decir no puedo poner imagínese ejemplo si estoy evocando la fuerza de 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 unas pesas y de repente poner una balada y el hombre ahí dándose duro obviamente si si voy a la a la vieja escuela Yajaira tenía un comentario adelante si que que igual cuando uno quiere poner música digamos del gimnasio este yo solo pongo la palabra gym y ya me aparece todas las como de alguna rock ajá o o como electrónica pero pesada no sé cómo se llama esa música este no es mi gusto pero pero pues para el gimnasio si ok funciona ok que les recomendé creo no sé si se lo dijo usted a veces uno la mente le falle pero no sé si les dije yo que tuviéramos inventario por ejemplo con la música en el sentido de que podamos anotar o hacer digamos si es de de la plataforma tomar nota de si no nos podemos el nombre del autor o el nombre de la canción ir haciendo como un inventario y para que cuando hagamos contenido ya me acuerde cuál ya utilicé y no vayamos a caer en el error como de estar repitiendo alguna aunque algunas son tendencias pueden pasarse utilizando un par de días un poquito más de una semana etcétera pero ya de repente llega ese ciclo que tenemos que ir cambiando la lo que es el audio así que esas serían recomendaciones ya sea herramientas que vamos a utilizar si son un efecto si es una animación si es un texto las fuentes y por cierto lastimosamente quizás en en el tema de de instagram o redes sociales hay algunas fuentes que no son nuestra tipografía cuál sería la recomendación buscar aquella que se asemeje a mi marca porque ahí sí hasta el momento tenemos que hacer uso de las tipografías que nos ofrecen pues las las aplicaciones allá en los programas de diseño sí existe la posibilidad estoy hablando de aquellos que se paga ya sea que tengamos el código o tengamos la aplicación si hay alguna forma de poder incrustar tipografías más que todo en programas de diseño o temas de audiovisuales si existen en algunos casos con licencia la posibilidad de poder descargar porque ya tienen programado de hecho a nosotros nos tocó mucho cuando trabajamos una campaña con una organización no voy a decir el nombre pero ellas sí como son extranjeras sí respetan mucho los derechos de autor entonces nos tocó extraer tipografías el canon de colores para poder trabajar las campañas y evitar algún tipo de por lo menos para marcar la tendencia de que era todo legal y que obviamente teníamos los derechos nosotros de tipografía pero repito más que todo son programas con licencia de audiovisuales o editores de texto donde sí se pueden trabajar las tipografías mi sugerencia es para programas que ya están en las mismas redes sociales buscar aquellas tipografías que se asemejan a veces lo que cambia es el nombre entre plataformas pero mantienen la dinámica del tipo de letra que se acopla más a mi marca y definámosla para ciertas campañas y mantenerlas para evitar o no caer en la incongruencia visual de nuestras marcas esos serían consejos para que no estemos en algunos casos utilizando unas fuentes muy voy a decir la palabra incorrecta o mejor voy a decir más gruesa más gruesa más delgada o un tipo de carta entonces definamos muy bien eso para tener una congruencia visual y también que la gente nos identifique porque casi la mayoría de las marcas si lo mantienen salvo que haya oficialmente un rebranding si ellos tienen que las cambian pues pero lleva un proceso no es así por así que un día ponen una un día ponen otra y luego que más también les decía las plantillas que podamos ir creando tener nuestras plantillas prediseñadas ya sea para post que tengan que ver con imágenes que también tengamos plantillas ya prediseñadas solo de ir haciendo los cambios y tal vez un día utilizar de nuestros colores institucionales unos y pasamos toda la temporada por cierto cuando yo doy el curso aquí en inglés corporativo cuando yo doy el curso de facebook redes sociales yo les muestro casos prácticos de empresas que como por temporada y cada año ellos van cambiando por ejemplo hay una de ropa que para mamá no es lo mismo lo que encontramos en 2022 la campaña de mamá a la que encontramos en 2023 obviamente ellos ya están trabajando en un equipo de diseño que ya tienen las plantillas futuras para que no les coma tiempo y las campañas no se tarden y ya tengan las plantillas para banners si es que van a imprimir banners banners físicos toda la campaña en digital y en todas sus redes sociales también tiene una estandarización de fotos de perfil y las fotos de portada con plantillas por cada temporada y una que es la que se utiliza ya como de rigor la que van a utilizar durante el año no sé si hay alguna consulta en este momento o algo que de repente quisieran pues validar a través de lo que estamos haciendo en nuestras redes sociales por ejemplo en gastronomía si es importante ya tener como nuestras plantillas para la temporada ¿verdad? de hecho ya viene la temporada noviembre pues Black Friday hay marcas por ejemplo de pastelerías panaderías que ya están con el pan de muertos están con ciertas tortas especiales luego viene diciembre que es la temporada de compartir y así sucesivamente pero ya está los artes visuales ya están preconcebidos y están estandarizados para que todo tenga una una coherencia y por cierto se llaman pues los briefs los briefs publicitarias donde ya está los más básicos nombre de la campaña el logo de la campaña eslogan de la campaña objetivos de la campaña el público objetivo segmentación de los públicos objetivos ahí va obviamente todas las plantillas toda la estructura gráfica etcétera son como 9 10 puntos mínimos que tiene que tener nuestro briefs publicitario para tener un orden y que eso mismo imagínense si tengo facebook página web instagram tiktok y para todo ahora lo que es mi imagen visual no digamos las empresas grandes que va para radio que va para televisión que va para vallas que va para y si usted se fija no hay variación obviamente para el formato se adapta si usted va a ir en la calle a una valla de tal marca es el lugar donde se publicita pues van a ver tal vez mínimos cambios pero lo demás la imagen visual se mantiene una congruencia igual eso sirve para que no se pierda en la mente del consumidor pues que la campaña está estandarizada así que comentarios no sé ya estamos listos para ese reto de fin de año que comentar si pues a pensar a madurar ideas a ver que podemos hacer para para promoción y todo lo que usted está está compartiéndonos y ponerlo en práctica ok pero si voy a voy a madurar la idea que me dio si claro claro como repito al principio cuesta porque estamos desbordados pero ya después uno como se va encajando y ya pues va todo equilibrando yo por cierto siempre recomiendo cinco cosas para que usted le ponga orden al negocio cinco cosas lo primero es la parte técnica es decir donde está todo el quemar el poco para decir hacer mi plan anual operativo esa es la parte técnica ahí va todo presupuesto personas involucradas etcétera eso es lo primero yo siempre le digo agarre la palma de la mano eso es lo primero la parte técnica la que planifica tiempo espacio emociones y recursos segundo no puedo planificar si no tengo fondos entonces empiezo a presupuestar ahí vamos con dos dedos la parte financiera la parte número tres yo puedo tener buenas ideas buen plan tengo fondos al menos de acuerdo a mi presupuesto y tercero necesito administrarlo que no se me caiga que hago uno o a quien lo hago no todo tiene que ir de la mano eso es lo tercero el número cuatro tiene que ver con marketing y ventas ok y ahí va también recursos humanos porque no puedo hacer nada si no tengo recursos humanos y si me toca a mí media vez yo empiezo a enderezar esos cinco puntos solo llevamos cuatro ahorita pero vamos logística la planificación técnica finanzas la número tres es donde ya nosotros definimos la administración el número cuatro ventas recursos humanos y marketing donde se hace toda la estrategia de marketing y por último vienen las relaciones públicas es decir cómo vamos a estar interactuando con la gente eso es todo que nosotros organizamos una empresa los cinco pilares de ahí lo demás va a ser como añadido y ya media vez para cada cosa le ponga su tiempo su espacio sus emociones y sus recursos porque los recursos humanos nos generan emociones entonces media vez logre poner todo en orden ya empezamos a sentir ya una visión un poco más práctica y podemos nosotros definir pues la medición y qué tanto vamos probando así que cuando nos hemos preguntado y por dónde agarro qué camino esas son las cinco áreas pilares ¿sí? de alguna puede sacar más área técnica pagar consultoría o leer más o investigar un poco más ¿ok? el área de finanzas pues si tenemos problemas en finanzas pagar una asesoría o nosotros mismos buscar contenido de cómo las finanzas pues ajustarlas tercero la administración si estamos teniendo malas administración no estamos siendo rígidos no estamos respetando políticas igual número cuatro ventas no hay políticas de ventas no hay metas de ventas no hay planes de ventas tampoco va a haber un plan de marketing y por supuesto el recurso humano va a decir ¿y para dónde caminamos? y eso nos lleva a las relaciones públicas es cómo interactuamos con el público interno y con el público externo que son clientes internos nuestro equipo de trabajo ¿sí? ¿qué opinan ellos mismos? pues ¿será que creen en mi marca? ¿será que están comprometidos con... igual nos pasa a nosotros los emprendedores muchas veces tenemos un bajón como decía un reggaetonero un bajón de azúcar de repente también tenemos esos espacios ¿verdad? donde ahí y se viene abajo pues ¿por qué? porque me falló aquí o me engañaron o me fue mal con este negocio ya la administración ya empieza a tambalear porque todo va de la mano ¿ok? finanzas recursos humanos y lo demás así que yo ya casi voy a ir aterrizando faltan cuatro para las nueve no sé alguien más Alba Dinora que me dice esos rubros ya tomamos apuntes para implementar Rosita pues con los sellos con la imprenta con la factura vienen nuevos nuevos aires ¿verdad? con la digitalización de esos rubros comentarios Alba ¿se puede? si no no se preocupe ¿Hola? Sí ahorita solo se agarran de ideas que ustedes están planteando cosas que tal vez uno no no la ve y con las ideas que me está dando para irles implementando ok excelente muchas gracias Alba y Rosita con los sellos con las facturas ¿cómo vamos? bien es eligencia que realmente todo ese conocimiento aún cuando no he estado así presente siempre veo nuevamente los videos me ha servido de muchos que no sé si le había comentado que yo estaba teniendo un trabajo externo en un call center sí, sí pero estaba ganando relativamente poco y yo digo yo todo ese tiempo que vengo a esforzarme por vender porque eran ventas sí lo puedo hacer con mi negocio estoy como limitándome en dinero que gano en un lugar con o sea más horas porque realmente se trabaja más del horario normal claro fines de semana que uno no aprovecha entonces este conocimiento que estoy adquiriendo a través de ser con Instagram realmente me ha ayudado bastante mire dejé de trabajar donde estaba porque quiero poner en práctica el procedimiento de nada me sirve estar aprendiendo y no que se quede en el aire gracias a Dios mire sí estoy coordinando ya no tenía Instagram oficial ya para negocio pero ya lo creé y ya estamos echando a andar todo quiero invertir para comenzar unos 25 dólares ok para para apuntar eso y bueno yo sé que me va a ir bien yo sé que voy a estar mejor de donde estaba que realmente no era vida me levantaba tres y media porque tenía que estar a las cinco y media salía a las cuatro venía noche me sentía cansada venía a trabajar con lo de mi negocio no estaba dando el 100% pero ya tengo una semana que dejé el trabajo y ya ya comencé a meterle más al negocio y gracias realmente me dice muy oportuno realmente el conocimiento y también usar verdad la manera como lo explica para servirle para servirle muy amable a mí me llena de satisfacción que todos estamos viviendo ese día a día verdad entre preocupaciones entre inversiones y todo pues y creo que así va la vida pues experiencias quizás en el pellejo creo que son las que más nos calan y las que más nos ayudan también a tomar decisiones ok nos quedamos por ahí cuidado con el cipetillo no les va a llegar ahí a silbar verdad quiero comer sinisita le va a llegar a tocar la ventana quizás muchos lastimosamente están muy jóvenes y puede ser que ya no lo conocieran que termine la clase ya muchos tienen bueno ahí nos quedamos que Dios me les bendiga siempre con buen humor hay que estar con buen humor y les deseo lo mejor de lo mejor así que un like para ustedes nos vemos mañana si Dios quiere y pendientes ahí Pau a ver si nos escribe si no mañana a primera hora yo me comprometo a averiguar si realmente se va a reponer esta semana la clase de ayer así que bendiciones nos vemos pronto que tengan un feliz descanso bye bye buen noche gracias saludos a la orden feliz noche saludos bendiciones saludos bien noche